¡Suscríbete al canal! 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 Escanute, vemos aquí a la que está enamorada de Aina, feliz, vemos que está padecía al menos, vemos que hay alguien sosteniendo la mano de alguien que está muerto, recuerdo el pasado, no sé quiénes son, y bueno, vemos que acá se pone la corona, y capitulo 9 se llama la cabeza maldita, y vemos que hay alguien muriéndose. Ok, vale, pues veremos que voy a traer el capítulo número 10, pero, bof, que vuelva a Canute, eso significa buenas noticias, que volver a ver a Canute, eso son buenas noticias, pero buenas, no hay nada negativo, así que nada, habrá que esperar que va a traer el capítulo del lunes, el capítulo número 10, así que, a esperar, nada más, yo aquí lo dejo, y nos vemos, ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!